Hola amigos, bienvenidos al canal, aquí Van Rai. En el video de hoy quería compartir con ustedes información sobre un conjunto de gusanos que han sido traídos nuevamente a la vida después de haber permanecido por más de 30.000 años en estado de congelamiento. Estos gusanos permanecieron crioconservados en un depósito de hielo en Siberia, Rusia. Estos insectos fueron identificados como nematodas hembra que se han transformado en el primer organismo multicelular que ha sobrevivido durante tanto tiempo en estas condiciones. En la investigación que fue publicada por la revista científica Doclody Biological Science se analizaron 300 muestras de hielo de las cuales solo dos de ellas tenían esta especie de gusanos. Según esta investigación, la duración de la crioconservación natural de los nematodos corresponde a la edad de los depósitos, que se remonta a entre 30.000 y 40.000 años en la época que se conoce como Pleistoceno. El permafrost ártico, tal como se conoce a la capa de hielo completamente congelada, es un criadero único de recursos genéticos. Esto es lo que han declarado los autores de este estudio. En ese mismo lugar, anteriormente ya se habían encontrado bacterias aeróbicas, anaeróbicas, cianobacterias y semillas de plantas superiores capaces de germinar después de una crioconservación natural a largo plazo. Pero en ninguna oportunidad se había encontrado un organismo tan complejo como estos gusanos que fueron recientemente hallados y traídos nuevamente a la vida. La importancia de esta investigación es que ha permitido comprobar la capacidad de los organismos multicelulares para la criptobiosis a largo plazo en depósitos de hielo congelado. La criptobiosis es un estado que consiste en la suspensión de los procesos metabólicos en la que algunos seres vivos entran cuando las condiciones ambientales llegan a ser extremas. Un organismo puede vivir indefinidamente en estado criptobiótico hasta que las condiciones de su medio ambiente vuelvan a ser nuevamente tolerables. Estas investigaciones son realmente asombrosas porque han permitido traer a la vida a organismos que estaban en estado de congelamiento hace más de 30.000 años. Los datos extraídos de esta investigación permitirán profundizar el conocimiento en relación a los misteriosos mecanismos de conservación biológica de organismos inclusive aún más complejos como el propio ser humano. Pero algunos especialistas también han planteado algunos riesgos asociados a estos recientes hallazgos. Una de las advertencias que los científicos han hecho en los últimos años al respecto de estos organismos inactivos y separados del mundo por tanto tiempo es la posibilidad de traer enfermedades o virus que los animales, entre ellos la humanidad, no han soportado y podrían no estar preparados para enfrentar. Voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia más información de esta investigación. Si el video te gustó dale un pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, saludos y hasta pronto.